Vamos a hablar con Federico Sánchez Chopa, bueno, en nuestro desayuno, sin el Plaza Hotel, porque el Plaza Hotel, como todos los restaurantes y hoteles, ha tenido que cerrar sus puertas a partir del día de hoy, y por lo menos hasta el 31 de marzo. Por lo tanto, nuestro desayuno es el rico café que ha preparado nuestro compañero Pigu Marván, que es mucho más que el operador, y que ha servido prestamente Beto Yob. Muy bien. Ese va a ser nuestro frugal desayuno, por lo menos por unos cuantos días. Exactamente. Nos tenemos que adaptar. Sí, 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 son los tiempos modernos, digamos. Federico, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo le va? Buen día. Bien, ahí estamos. Gracias por venir. Cuidándonos. Marco de todo esto, cuidándonos exactamente. Bueno, ¿cuál es un poco el papel que tiene Bromatología ante esta situación del coronavirus y todas las medidas que se han adoptado aquí en la ciudad? Bien, en realidad nosotros estamos principalmente acompañando al Sistema Integrado de Salud, sobre todo y pensamos que el sistema médico, desde el punto de vista de la clínica humana, es el que tiene que estar preponderante frente a esta situación. No nos agarró de sopeto, porque recién estábamos hablando con Rodolfo fuera del aire, porque también tenemos la experiencia de otros países, eso nos da una ventaja competitiva de comparativa muy grande, con lo cual por eso aliento las medidas que se han tomado desde el gobierno local para tratar de evitar, por cualquier manera, el contacto de la gente entre sí, que es la única manera que tenemos de contagio de esta enfermedad. No solo el contacto, también el tema del transporte público es muy importante, tenemos que pensar que en las superficies puede permanecer un determinado tiempo, con lo cual otra persona entra en contacto con esa superficie, luego se lleva la mano hacia ciertas mucosas y culmina con el contagio de esta enfermedad. Así que lo esencial es, es altamente riesgosa, no, los datos indican que tenemos alrededor de dos, dos y medio de mortalidad, obviamente que si le toca a uno es el 100% y eso no es para nada agradable, pero tenemos que tener en cuenta que tiene una altísima tasa de contagio. Y esto conlleva a esa alta tasa de contagio a que el sistema de salud se vea colapsado por una gran demanda en un periodo corto de tiempo, con lo cual ahí es donde tenemos que tomar todas estas medidas para evitar esa situación y que aquellas personas que siendo atendidas por un sistema de acorde no corran riesgos, de la manera cuando nosotros estamos ante una situación que se colapsa, obviamente posiblemente no lleguen a ser atendidas y fallezcan por esta situación. Bien, por lo tanto la prevención es fundamental, el virus puede estar en cualquier lado. Es sustancial y recién lo veníamos charlando y es muy buena por ahí la medida que van a adoptar ya a partir de mañana. Bueno, lo primero es lavarse las manos, esencial. Lo que tienen ahí arriba yo lo dejé en el auto, alcohol en gel. Si no tienen alcohol en gel pueden hacer una dilución de alcohol farmacéutico de 96 grados, 70 partes de alcohol y 30 partes de agua o 7 partes de alcohol y 3 partes de agua. El agua hervida por las dudas y esa es una manera también de hacer un alcohol que funcione como buen desinfectante. No entrar en contacto con la gente, no saludarse con la mano, saludarnos con los codos como hicimos recién o con una cabeza como hacíamos antes, no abrazar a las personas, no tomar mate, no compartir, evitar el contacto por cualquier medida. Si uno tiene que salir de su casa, porque obviamente hay cosas que son indispensables, que lo haga pero que tome todos los recaudos y una vez que estuvo en contacto con distintas superficies, etcétera, lavarse las manos, ponerse alcohol en gel, eso es una muy buena medida. Así que nada, lo primero que tenemos que estar pensando es cómo nosotros en cada actitud que tomamos, cómo nosotros podemos evitar llevar esa enfermedad a casa o no transmitírsela a nuestros seres queridos. Cuidarnos nosotros es también cuidar a los demás. Es que ese es el concepto, por eso el hashtag o la movida es quedémonos en casa porque es la manera de evitar el contagio porque, repito, se hace de persona a persona. Federico Sánchez Chopa. Federico, los inspectores de dermatología estarán, digo, asesorando por ahí en los comercios en cuanto a medidas de bioseguridad. Sí, hasta el momento estábamos en la duda de decir, bueno, qué hacemos, cómo actuamos, salimos a la calle como veníamos trabajando, estamos con un poquito más de paciencia, estamos tomando un montón de urgencias que son necesarias obviamente a acatar porque la vida continúa, pero no estamos haciendo las inspecciones de rutina que veníamos haciendo, lo que sí estamos tratando de, bueno, como también muchos comerciantes de la ciudad han entendido la situación que estamos viviendo y ellos mismos han acatado una serie de medidas que evitan el contagio entre personas o el contacto entre personas. He visto varios supermercados donde quedan las personas esperando afuera para poder ingresar. Ayer particularmente estuve en una farmacia y han colocado cintas en el piso para poder delimitar un espacio de un metro, un metro y medio entre personas. Además, esas son muy buenas medidas que podemos estar tomando en esta situación que muchas veces a través del desconocimiento podemos llevar a una situación un poco peor. Así que evitemos el contacto. Muy buenas medidas el tema de los restaurantes, el tema de los boliches o donde la gente se puede aglomerar, tratar de reducirlo a su máxima expresión. El tema de Semana Santa que para nosotros es un tema esencial para la ciudad de Tandil por la gran cantidad de visitantes que recibimos. Lo primero fue el intendente, Semana Santa no se realiza, lo que era la feria, etc. Y ahora estamos instando a que la gente no venga a la ciudad o si puede quedarse en sus domicilios, en sus ciudades de origen, mucho mejor para evitar esto. Lo ha hecho, lo están haciendo Mar del Plata, lo ha hecho Martín Yesa en Pinamar. Así que son muy buenas medidas que están tomando como para evitar el contagio. ¿Cuánto dura, digamos, el virus arriba de una superficie? Supongo que dependerá de qué tipo de superficie, pero ¿cuánto dura? Sí, hasta el momento los datos que se tienen son alrededor de 12 horas. 12 horas. Entonces, sean 12, sean 24, sean 6, el concepto es el mismo. Si nosotros estamos frente a una situación, tenemos que tomar un transporte público y no tenemos otra alternativa, si podemos ir caminando mejor, pero si tenemos que tomar transporte público, hagámoslo. Luego de utilizarlo, nos higienizamos la mano. Eso es una cuestión básica porque uno no se da cuenta y uno tiene que estar pensando constantemente. Bueno, han salido en muchas redes sociales, se ha compartido el estornudo que ha hecho el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, en una conferencia de prensa sobre la mano y después no sabía qué hacer. Bueno, esas cosas son comunes por usos y costumbres y uno tiene que estar pendiente, constantemente pensando en qué estuvo tocando y de esa manera higienizarse y es una manera de evitarlo. Están hablando también, no es para llevarlo al pánico total, pero están hablando también uno cuando tiene que salir a la calle e ingresar a su domicilio. En lo posible, si puede dejar el calzado en la entrada y no pisar por toda la casa, evitaría de otra manera también poder transmitir el virus ahí adentro. Pero bueno, son cuestiones un poco exageradas, pero en estas situaciones no están de más tomarlas como precaución. El doctor Federico Sánchez Chopa es director de Bromatología. Bueno, tenemos que hablar del dengue también, no nos olvidemos del dengue. Esto lo vamos a hacer en el próximo bloque porque sabemos que están trabajando mucho también en este sentido. El director de Bromatología está con nosotros, en guías claves, por cierto, en los cuales estamos transitando. Antes de la pausa, hablamos de Horacio Morrone. Atención, Horacio Morrone ha suspendido todo lo que es la actividad presencial en las oficinas de Federación Patronal aquí en Danilo. Bien, pero seguramente alguna alternativa nos dará. Exactamente. 17 grados 9 la actual temperatura. Una información que, bueno, recién estuvimos en comunicación con el padre José María Ramos, quien es el párroco del Santísimo Sacramento. A consecuencia de lo que ha dispuesto el Ejecutivo local, tampoco se va a celebrar, ¿se acuerda que yo decía qué pasará con las misas? No. No se va a celebrar ninguna misa, ninguna parroquia, capilla o colegio, obviamente, de Tandil. Bien, de manera presencial ninguna misa. Exactamente, no se va a, digamos, los templos van a estar cerrados, ya se informará oportunamente por allí misas radiales, televisivas o por streaming que puedan llegar a ponerse en internet o en el aire, ya se avisará oportunamente. Algunas ya están, tanto nacionales como locales, pero seguramente se irán sumando otras. Celebraciones sin público, reiteramos, no va a haber misas presenciales en ninguna parroquia ni capilla de Tandil. Muy bien, para tenerlo en cuenta, entonces. 9 de la mañana, 7 minutos, vamos a continuar con el espacio del desayuno de hoy, en este caso, como lo veníamos haciendo con el doctor Federico Sánchez Chopa, el director de Bromatología, y el tema que, bueno, habíamos dejado para este bloque, tiene que ver con el dengue, que es otra de las enfermedades que está preocupando prácticamente al país, ¿no? Sí, sí, la verdad que también, a ver, creo que estamos conviviendo con varias situaciones continuas, el dengue es una de ellas en el norte del país, y también hay algunos afectados en la ciudad de Buenos Aires. No digo que está haciendo estragos, pero hay que poner el ojo, y es una, obviamente, que sobre todo el dengue hemorragio es una enfermedad que lleva a la muerte. Así que, en este sentido, lo que nosotros, esto ya lo he dicho varias veces al aire, lo que tenemos que hacer es la prevención, que es la mejor medida que nosotros podemos tomar frente a una situación de enfermedad, ¿sí? Y la prevención es saber dónde estamos parados. Nosotros sabemos que el mosquito está, ¿qué significa eso? Que tenemos que actuar, inmediatamente aparezca un posible caso de dengue. Aunque no esté confirmado el caso de dengue, tenemos que intervenir frente a casos posibles. Es más, ayer me acaban de avisar desde la región sanitaria octava, que es donde depende Tandil, que hay un posible caso de dengue, así que directamente ya estamos dando intervención en el día de hoy en el domicilio de esta persona, que es una persona que vino de Brasil de vacacionar y llegó con unas líneas de fiebre. ¿Qué significa esto? Los hijos se les hizo a esta persona, se le hicieron unos análisis y dieron positivo a influenza, que es un virus de la gripe, pero esta persona dio negativo a influenza y se está sospechando de dengue, así que vamos a dar la intervención correspondiente para evitar. Como sabemos que tenemos el vector, el mosquito está. ¿Esto qué significa? Que si hay una persona con dengue y el mosquito pica, tenemos chances de que lo transmita a otras personas y no se transforme un dengue importado en un dengue autóctono. Así que de esa manera estamos dando la intervención correspondiente en el día de hoy. Igualmente, viene el calor, era esperado, marzo, abril se han ido modificando, yo tengo recuerdos cuando era chico, por ahí en enero hacía más calor, ahora está haciendo más calor en febrero y marzo, y eso hace que los mosquitos se comiencen a multiplicar en esta época, lluvia, calor, automáticamente los mosquitos se multiplican. Eso nos obliga a, cuando llegan a un umbral donde ya se torna insoportable, básicamente, tenemos que intervenir para poder reducir la población de mosquitos circundantes y evitar que la gente se sienta molesta por la presencia de mosquitos. Pero todavía no estamos, digamos, cerca de eso. Estamos arrancando esta semana, sí, arrancando esta semana, íbamos a arrancar el lunes, pero con el tema de las lluvias, tenemos que salir a fumigar a la noche, no nos queda otra alternativa, porque estamos tirando insecticida al ambiente, así que tenemos que salir de noche, estos dos días estuvo lloviendo, esperemos que hoy acompañe el clima y que podamos salir a la noche a fumigar. ¿Lugares por donde se comienza? Comenzamos generalmente en los espacios verdes, que es donde nosotros caminamos para detectar el volumen o la cantidad de mosquitos que andan dando vuelta. La semana pasada nos dimos una vuelta por el dique, paseo de los españoles, zona de Villaguirre, ahí es donde vimos bastante acúmulo de mosquitos, así que vamos a estar comenzando esa vuelta, pero esto significa todos los días un lugar diferente. Perdón, perdón, ese acúmulo de mosquitos que detectaron, ¿había qué tipo de mosquitos? No, no, el mosquito que vamos a encontrar en los espacios verdes es el Culex, que es este mosquito que a la noche, 3 de la mañana, molesta. En cambio, el Aedes aegypti es un mosquito, primero, domiciliario, eso es importantísimo, lo vamos a encontrar en el patio de casa, en las tapitas de gaseosa, en un cacharro viejo que tenemos dado vuelta y que está acumulando agua, inclusive en los floreros adentro del hogar, que puede llegar a ser en el living o arriba de la mesa que tenemos un florero con agua, ahí también puede estar el mosquito Aedes dando vuelta y sobre todo tiene actividad durante el momento de la mañana, así que no es el de las 3 de la mañana, sino cuando empieza a salir el sol ahí es donde empieza a ser un poquito más activo este mosquito Aedes aegypti. Correcto, digamos que independientemente de la tarea que se realice desde bromatología, de fumigar o lo que sean espacios públicos, la labor contra el dengue sería más individual de cada uno, digamos. Es como todo, a ver, el concepto es, nosotros tenemos que entender que no podemos depender netamente del Estado para que se encargue de todo, y bueno, se me vino a colación lo sucedido también en la fiesta en el UPD este, del colegio Zafa, con las declaraciones de la madre que salió a hablar de los medios, que terminó con una frase que a mí me llamó mucho la atención, necesitamos que el Estado esté presente, había 10 padres con sus hijos en un ambiente controlado y bueno, y ahí donde siempre termina dependiendo del Estado o necesitamos más presencia del Estado para evitar que mis hijos terminen haciendo esto. A veces esas cuestiones no las termino de entender, lo más importante de esto es nos tenemos que hacer responsables de nuestras responsabilidades y por lo menos los metros cuadrados de nuestra vivienda ocupémonos nosotros de mantenerla limpia, mantenerla libre de cacharros, mantenerla evitando las chances de la multiplicación del mosquito, lo mismo que tenemos que hacer hoy con el tema este del coronavirus, mantengámonos dentro de casa, evitemos el contacto con la gente, si nosotros no tomamos esas responsabilidades, es muy difícil que el Estado esté para abarcar a todos, ¿no? Bien, volviendo a este caso sospechoso de dengue aquí en la ciudad de Tandil, bueno, ¿cuál es el ciclo de, bueno, de la enfermedad? Me refiero a durante cuánto tiempo esta persona si es picada, ese mosquito se transforma. El concepto de la viremia es básicamente, mientras dure el periodo de fiebre, es el periodo que uno consideraría que está el virus dando vuelta en sangre y es el momento donde tendríamos que evitar que esta persona sea picada por un mosquito. Se comienza con un aislamiento entomológico, básicamente se le coloca repelente cada 3 horas, en este momento entiendo que está internada en el hospital, así que va a permanecer de esta manera hasta que se culmina esta viremia, que más o menos dura el periodo, podríamos extenderlo hasta una semana. Durante ese momento, nosotros igualmente hoy vamos a estar dando intervención en el domicilio y varias manzanas a la redonda, vamos a ponernos en contacto con ella para saber si además estuvo en contacto con otras personas o en otros lugares y dar la misma intervención, como sucedió en enero, también una persona que había venido de Paraguay, que además de haber estado en su domicilio, había ido al trabajo y en la casa de la novia y ahí estuvimos también realizando este tipo de fumigación para evitar de nuevo que si un mosquito la haya picado y sea un mosquito aedes, no lo transmita a otras personas, ¿no? Correcto. Bueno, tenemos un panorama amplio, ¿no? Exactamente. Tenemos más de una cosa de la que ocuparnos. Sí, bueno, reitero, el tema del coronavirus no es para alarmarnos, pero hay muchas alternativas que hoy las podemos estar trabajando online, como salir a hacer las compras en vez de ir al supermercado, compremos online, es una buena alternativa. Y hoy justo estaba hablando con gente del Rotary que están tratando de implementar, van a ver cómo lo van a poder, por ahí después se pueden poner en contacto con ellos, Rotary Tandil, Carlos Sánchez que es el presidente, por ahí trabajar con el Rotarac como para que puedan dar un teléfono, que gente mayor, para evitar que salga de sus casas, comunicarse, decir cuál es el periodo del supermercado. Y hacerle los mandados a la gente. No hacerle los mandados, sino hacerle las compras online. Ah, correcto. Sí, entonces de esa manera también evitamos que los chicos salgan a la calle y es una manera de poder colaborar con el vecino. Ah, qué bueno, qué buena idea. Exactamente. Muy buena idea. Un buen servicio. Bueno, Federico, gracias por haberte molestado. Por favor, gracias a ustedes por la invitación y de nuevo, lávense las manos y mucho alcohol en gel. Mucho alcohol en gel, exactamente. Por aquí lo tenemos. Federico Sánchez Chopa, compartiendo el desayuno, hablamos de coronavirus, pero hablamos de dengue también. Exactamente. Dengue.